¿Qué quiere? Ella parece que quiere sexo ¡Ay, sexo! ¡Sexo! ¡Snoki quiere sexo! ¡No, chicos! ¡Me está violando! ¡Me está violando! ¡Jesucristo! ¿Qué coño hacemos? ¡Snoki quiere sexo! ¡Salga aquí, pedazo de basura! ¡Si tú quieres sexo, vente a otro sitio! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Eres basura! ¿Lo sabes? ¡Eres basura! ¡Ay, Snoki, Snoki! ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Tienes basura en la vagina? ¡Ay, no! ¡Bla, bla, bla!